Hola científicos, bienvenidos a Científico por un Día. Yo soy Jorge y en esta ocasión vamos a hacer un experimento con bióxido de carbono. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Se los presento. Vamos a utilizar un encendedor o antorcha, agua, en este caso es media taza, 125 mililitros aproximadamente. Tenemos también una vela, que la muestro aquí a la cámara, y un recipiente pequeño para contener la vela. Tenemos también un vaso de vidrio y una jarra. Por acá tenemos alca-celser, tres alca-celser y un trapo o franela húmeda para cualquier derrame o eventualidad. Muy bien, quiero comentarles que este experimento es importante que lo hagan en compañía de un adulto responsable, ya que vamos a utilizar fuego. Primeramente vamos a colocar el agua en la jarra. Y ahora vamos a colocar los alca-celser, los tres alca-celser. colocarlos en el agua, va a empezar a existir una reacción. Es el primero, este es el segundo y el tercero. En lo que se lleva a cabo la reacción, vamos a platicar rápidamente de qué hay aquí en este vaso. Si lo ven, dirían, espero que me comenten algo, pero yo creo que dirían, está vacío. Sin embargo, este vaso está lleno de algo. ¿De qué estará lleno? Este vaso está lleno de... espero lo hayan acertado, el vaso está lleno de aire. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el aire está en todas partes, es lo que nos permite respirar. Vamos a encender la vela con ayuda de nuestro encendedor o antorcha. Sé que no es el tema, pero rápidamente vamos a repasar qué se necesita para que tengamos fuego. La reacción casi está terminando. Para tener fuego necesitamos una fuente de ignición, que lo hicimos con nuestro encendedor. Necesitamos también combustible, que en este caso es la parafina de la vela, y necesitamos oxígeno, que está contenido en el aire. El aire pues es rico en oxígeno. Dentro del vaso decíamos que hay aire. Si para que haya fuego necesitamos aire, vamos a ver qué pasa si vierto un poco de este aire. ¿Se dan cuenta en la flama? No pasa nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para que haya fuego necesitamos oxígeno y está en el aire. Bueno, por acá ya terminó nuestra reacción. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Primeramente, esta reacción liberó bióxido de carbono y es un gas invisible. Es un gas que no lo puedo ver y está aquí. Este gas es más denso que el aire, por lo tanto se mantiene contenido aquí en la jarra. El aire es desplazado por el bióxido de carbono. Ahora lo voy a verter al vaso. Muy lentamente. ¿Lo pueden ver? Yo no. Hagan esto sin que caiga el líquido al vaso. Ok. Con eso es suficiente. Ahora, el bióxido de carbono que yo tenía en la jarra se encuentra contenido en el vaso. Vamos a comprobarlo. Porque ahora vamos a apagar esta vela con un poquito de magia. Bueno, no es magia, es ciencia. Pero parecerá magia. Hace un rato se acuerdan, ¿no? Cuando incliné el vaso pues no pasó nada. Vamos a ver qué pasa ahora. Voy a ponerme de lado y voy a permanecer callado para que no crean que le estoy soplando. ¿Vieron? Se apagó. ¿Por qué? Porque fue gracias al bióxido de carbono que tengo contenido aquí en el vaso. Recuerden que el bióxido de carbono es más denso que el aire. Por lo tanto, cuando yo incliné la jarra, el bióxido de carbono cayó dentro del vaso y se mantuvo contenido aquí. Vamos a volverla a encender. Vamos a verificar si todavía tenemos un poco de bióxido de carbono en el vaso. Es la repetición. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues les platicaba hace un rato. La reacción del Alka-Celser con el agua libera un gas. Ese gas es bióxido de carbono. Se mantiene contenido. Cuando lo vacío aquí a mi vaso, se sigue manteniendo porque es más denso que el aire. Y algo curioso pues es que es un gas invisible. Y cuando lo vuelvo a vaciar, logramos desplazar al oxígeno sofocando el fuego. Espero les haya gustado este experimento. Pareciera magia, pero no es magia, ¿verdad? Es ciencia. Y bueno, recuerden hacer el experimento en compañía de un adulto, de un adulto responsable. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.